El club boliviano Always Ready dio el gran batacazo al eliminar a Sporting Cristal y la prensa peruana brindó un picante análisis tras el partido por Libertadores. Arrancamos con toda la energía en una nueva edición futbolera el día de hoy. Empezamos con toda la información mi crack futbolero. Martín Cauterucho anotó los tres goles de la victoria de Sporting Cristal sobre Always Ready pero no le alcanzó para seguir en la Copa Libertadores. No se pudo. Sporting Cristal derrotó 3-1 a Always Ready por el encuentro de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores. Sin embargo, quedó eliminado de la competición por la goleada sufrida la semana pasada en Bolivia. Los primeros minutos fueron de conocimientos, para sorpresa de los propios hinchas del cuadro celeste. De hecho, el cuadro altiplánico fue el que empezó a aprovechar los espacios que el local dejaba en el medio y justamente estos huecos le dieron el primero para los cruzados. A los 16, Adalid Terrazas tomó el balón y ejecutó un tiro libre preciso que venció la estirada de Renato Solis enmudeciendo el Estadio Nacional. La reacción de Sporting Cristal no se hizo esperar. Yoshimar Jotun recuperó por izquierda y lanzó un centro al corazón del área que fue conectado por Irven Ávila, pero el arquero Barojas la mandó al tiro de esquina. En la jugada siguiente, Gilmar Lora lanzó otro centro, esta vez desde la derecha, pero el disparo de cabeza de Martín Cauteruccio fue desviado al tiro de esquina. Sin embargo, ese solo fue un aviso. A los 36, Sporting Cristal ejecutó un tiro de esquina rápido y Lora de manera astuta pone el balón en el área para que el delantero uruguayo ponga el 1-1. En el segundo tiempo, Cristal salió a buscar el partido. A los 46, logra el 2-1, otra vez por medio de Cauteruccio, tras el buen pivoteo de Irven Ávila. Y a los 78, otra vez el atacante apareció para colocar el 3-1, también de cabeza. Los últimos minutos, el cuadro celeste siguió buscando, pero no pudo encontrar a los atacantes. De esta manera, el equipo peruano quedó eliminado de la Copa Libertadores. No hubo remontada histórica para Sporting Cristal. Por el partido de vuelta ante Always Ready por la fase 2 de la Copa Libertadores 2024, el equipo rimense ganó 3-1 gracias al hat-trick de Martín Cauteruccio, pero perdió la llave al quedarse 4-7 abajo en el global. Con este mal resultado, los dirigidos por Enderson Moreira quedaron fuera de la competencia internacional para lo que resta de la temporada y ahora solo deberán enfocarse en la Liga 1. El partido en condición de visitante en la ida no se planificó bien y que no te pueden ganar 6-1. Creo que hay una gran responsabilidad, como dice Ceja, del comando técnico, pero también creo que de los jugadores. No te pueden ganar 6-1. Juegues donde juegues. No es el primer partido que se juega en la altura en el mundo del fútbol. Y no te pueden votar a los dos centrales casi en la misma jugada. Creo que hay mucha responsabilidad de Cristal como institución en esa ida desastrosa, vergonzosa para el fútbol peruano en general y para la historia de Cristal, que creo que tiene la mejor historia con el fútbol internacional de los últimos años. Y creo que es un capítulo terrible en su historia. Y luego la otra conclusión es que Always Ready no es un mal equipo. No es un mal equipo. Es un equipo rápido. Es un equipo que tiene defensores que lo dejan todo. Y eso sí me genera preocupación porque ya está muy en dedo de los equipos peruanos. En este caso es Melgar y ahora se suma Sporting Cristal haber caído ante conjuntos bolivianos en torneos internacionales. Ya solamente nos quedan dos representantes, Universitario Deportes y Alianza Lima, que creo, aunque han hecho los esfuerzos y en algunos casos lo vienen haciendo en estas últimas horas también, como es el caso de Alianza, cada vez es menor de repente esa ilusión que podríamos tener de ver a nuestros equipos peruanos avanzando en un torneo internacional. Y ahí yo sí me pregunto, ¿qué nos está faltando? ¿Qué estamos haciendo mal como torneo local para que realmente no podamos despuntar? Primero que nada, sin desmerecer necesariamente, pero hablamos muchas veces de las distancias que podríamos encontrar con el fútbol boliviano. Y eso, ¿sabes qué? Uno lo extrapola hacia una situación hoy real, que es nuestra posición en la tabla de Conmebol. O sea, ratifica haber caído frente a equipos bolivianos en torneo internacional nuestra posición hoy en la tabla de eliminatorios. Triste, triste, sí. Y a nivel de clubes... Pero se tiene que hacer algo para salir de esto, ¿no? Sí, pero es un tema de fondo este. No, no, es multifactorial. Pero es relativo, ¿no? Es relativo. Es relativo porque hace menos de un año estábamos hablando de un Cristal que le ganó a Strongest aquí y allá. Entonces... Me refiero al hoy, ¿no? Claro. Está bien, pero... El hoy. ¿Cuál es usted? No, pero yo no me refiero a lo del año pasado. Me refiero al Cristal que yo veo en el torneo local, que voy a probablemente venir la próxima semana o el día lunes y decir, oye, qué buen partido jugó, los goles de Cautericho, que funcionan mucho mejor. Y ahora estamos mencionando esa situación en Copa Libertadores que le cuesta tanto, ¿no? O sea, ¿por qué le termina costando tanto? El partido de hoy, obviamente, hay una mejora contundente en comparación a lo que vivió en la altura, que es un partido aparte, ¿no? Pero la cantidad de goles, como dice Cami, no tenía que darse. Tenías que ser más conservador en el planteamiento con 4.100 metros. Esa es la realidad. Lo manifestó Rodrigo Morales. El año pasado, Cristal tenía un extraordinario comando técnico, pero no tenía 9. Hoy tiene un 9. No, tiene el 9. El 9. Y 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 el 9. Pero fíjate la circunstancia de la exageración, entre comillas. Hoy tu número 9 te hace 4 goles en 2 partidos. Y quedas eliminado. Y quedas recontra eliminado. O sea, ni siquiera eliminado. Quedas recontra eliminado. Y tu 9 hizo 4 goles. 4 goles. 4 goles en 2 partidos de Copa Libertadores. No puede discutir absolutamente nada. Entonces, ¿en dónde está la situación? En el plantel, en el comando técnico. Creo que, como lo dijo Rodrigo, en los que escogieron este plan de acción para la temporada 20-24. Claro. Y muchas veces pasa, y puede pasar en Alianza Lima, y puede pasar en un universitario de deportes, en el equipo que quieran. Entonces, esa es un poco la figura. Hablando estrictamente de resultados. Que deberían pasarse, sí. Que duelen, sí, por supuesto. Porque no nos está eliminando un equipo brasileño. No, esto es un... Hay que decirlo con las letras que corresponde. Porque no nos está eliminando un equipo argentino o uruguayo. Es un fracaso total. Por supuesto, es un fracaso. Porque Camila bien lo decía también. O sea, este es un equipo que no es malo. Always ready. Pero en la siguiente etapa, le toque contra quien le toque. Si no mete 6 en el alto, se queda afuera. Completamente. Si no mete 6 en el alto, se queda afuera. Completamente. Le va a tocar probablemente al Nacional de Uruguay. Ajá. Y si no le mete 6 al Nacional de Uruguay, como mínimo, este equipo boliviano se queda afuera. Y no es un demérito el que estoy diciendo. O sea, sino que... Pero buen partido de ritmo para ellos, para la siguiente fase de haber jugado con Cristal aquí, ¿no? O sea, el partido de hoy es un buen ritmo para lo que se le viene. Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, o sea, lo digo. Estarán mirando... Más que la eliminación, que era lo más probable, lo más factible que ocurriera. Era una hazaña. Es un milagro también, ¿no? Y las formas, repito nuevamente, no solamente tienen que ver con lo que se vio en la cancha. Porque tú puedes intentar, intentar, jugar contra una buena defensa, contra un extraordinario arquero y demás. Hoy Always Ready te ganó dentro y fuera de la cancha. O sea, un asistente técnico, o el propio técnico, creo que fue, de Always Ready, casi genera la expulsión de un jugador de Sporting Cristal. Sí. O sea, ¿qué es esto? No, y lo de Solís también, ¿no? Lo de Solís también, o sea... Sí, Solís se salió del... Se salió del... Es que a ver... Y eso... Es parte de la frustración, ¿no? Y eso no significa que un jugador... Pero para Sporting Cristal, realmente... Es que hacía una frustración enorme, hacía una frustración enorme de ver a un equipo que estaba sacando cero, la ventaja de estar haciendo cero. Eso no significa que... Eso frustraba mucho más a los jugadores de Sporting Cristal. Eso no significa... Era previso. Eso no significa que un jugador sea bueno o malo. Eso significa que no tienes líder. Líder fuera de la cancha. Que te tiene que atemperar. Que te tiene que evitar que se te salga la cadera, que se te puede salir. ¿O no? Sí, o sea, yo creo que igual la situación es crítica, ¿no? O sea, se ha tratado de pasar un poco por agua tibia por lo que hemos visto en el torneo local con Sporting Cristal. Pero realmente ese marcador, ese 6 a 1, fue fatal. Entonces ellos han tratado de llegar con un partido donde estaban con las condiciones totalmente en contra y luego avanzaban. Clasificando, ¿no? Y sabes que no te alcanza, Dani. Clasificando, ¿no? Pasa el tiempo y que no. Y ya la desesperación porque ellos vienen a jugar su papel. Y claro, si yo soy boliviana y sigo always ready, estoy feliz con lo que están haciendo. Quedan el tiempo que quieran. Clasificando o no, Cristal hoy se tenía que lavar la cara de eso. Y bueno, mi amigo futbolero, así damos por terminada la edición futbolera del día. Finalizamos con toda la info pelotera. Cristal eliminado y ya con solo Universitario y Alianza Lima como representantes peruanos en la Libertadores, ¿crees que ambos conjuntos dejarán el nombre del Perú en alto? Déjanos tu apreciación y nos vemos muy pronto con más info aquí en Gol Viral.